Venga va, dime top mejores plataformeros. Ya, 3, 2, 1, muy lento, ahora voy yo. Rayman Celeste, Mario Wonder, Pizza Tower, Shovel Knight y el bebé más gordo y precioso y bonito de todos, Donkey Kong. Con King, porque es un puto rey y eso es así. Aquí donde me veis, soy un fiel defensor de los plataformeros de Donkey Kong. Mira que es que están guapos a más no poder. Ya he visto en mil personas decir que Rare hizo una revolución con los Donkey Kong Country en la Super Nintendo. Pero poca gente he visto yo hacer una pasada por la majestuosidad de todos los country. Todos sabemos que Country Returns y Country Tropical Freeze son más guarros que la mano de un mecánico. Pero en plan bien, sabes, en plan cualquiera querría ser así de guarro. Bueno, ya me entendéis, sé que hablo muy raro. Donkey Kong Country es una saga tan buena que de verdad me parece súper triste que no tenga reconocimiento que se merece. Es una pena, de verdad. Haría cosas innombrables por tener nuevos juegos de Donkey Kong en 2D. Sí, señores, ya sé que Donkey Kong tiene otros juegos aparte de las plataformas, pero yo soy basado. Y hoy en este canal mugriento se habla de los juegos en 2D de Donkey Kong. Pero no sin antes dejar claro que Donkey Konga es el segundo mejor juego de la historia. El primero es Lego Breaking Bad. Llevamos la de Dios sabiendo que Nintendo es súper protectora con sus sagas y sus juegos y sus cositas. Les dio por hacerles una oferta a Rare, los creadores de Banjo-Kazooie y Conquer Bad Fools, no sé cuántos, entre otros cuantos juegos. No lo sé muy bien porque se me ha dado el internet en mi casa y eso de investigar para hacer el guión se me ha jodido, que flipas. El caso es que les dieron el derecho para elegir una franquicia y así desarrollar un nuevo juego. Y ellos eligieron Donkey Kong. Hasta ese momento Donkey Kong tenía más o menos una franquicia propia, ¿verdad? Pues no, monstruo. Todos los Donkey Kong hasta la fecha trataban sobre Mario o Jumpman o Nacho de la carnicería. No sé, estos juegos tienen un lore muy rarito ya. Donkey Kong era el viñano siempre y no tenía una franquicia donde fuese el verdadero protagonista. Así que Rare le echó dos huevos bien gordos y decidieron hacer un nuevo juego de Donkey Kong. Y un plataformero, ¿eh? Que no era nada nuevo, pero metió un petardazo interesante. Macho, menudo jugador, o sea, no tiene sentido. Iniesta se le queda corto, LeBron James se le queda corto y Faker se le queda corto también. Aquí ni robots ni mierdas, Ibai, cállate, cállate. Menos mal que hicieron esto porque yo agradezco a Dios por haber permitido a la humanidad que exista al mismo tiempo que Donkey Kong Country y The Tours para la Wii. Quiero llorar de lo que me gusta ese juego. Pero antes de ir a eso, ¿sabéis que King K. Rool se hizo tan famoso en Super Smash Bros. Ultimate que los viajeros del tiempo fueron al pasado a hacerlo como villano de los Donkey Kong Country? Eso es así. Que sí, tío, que sí, que ya sabemos que hicieron los renders en 3D para luego ponerlos en un juego en 2D y a la peña le petó la cabeza porque parecía 3D pero no era 3D. Que sí, tío, que sabes mucho de la historia de los videojuegos, que sí, que ligas mucho en las fiestas, que sí. ¿Podemos hablar de lo jodidamente buenos que son estos juegos como plataformeros? No hace falta, ¿verdad? Ya los sabemos todos, así que sí, ya decía yo. Venga, vamos a pasar a lo que es Canela, de verdad, lo interesante. Donkey Kong Country Returns. Este juego no tiene ningún sentido, es el cuarto juego de la saga, 14 años después desde que Donkey Kong Country 3 salió. O sea, oh my god. La cosa es que este juego ya no lo hacía Rare o Rare o Rareware, sino que ya lo empezó a hacer Retro Studios. No sé si os sonará de algo, pero es la misma empresa que tiene pendiente aún cierta cuarta entrega de cierta saga de videojuegos. No voy a meter el dedo en la llaga, no os preocupéis, estamos en el mismo saco. El caso es que este juego es una marranada de bueno, es un plataformero de 10, literal no le veo nada malo a este juego. No se estira para alargarlo artificialmente, cada nivel tiene sus cosillas guapas, tiene coleccionables para el que quiera y un puto rinoceronte. La historia trata de mono con plátanos, mono contento. Mono sin plátanos, mono enfadado. Mono enfadado, mono le mete puñetazos y una puta hostia a todo lo que se encuentra por su camino. Está guapo, sí, es bonito visualmente, sí, pero aquí es donde empezó mi amor por los juegos difíciles de huevo. Y no lo digo porque el juego sea difícil en sí, o sea, la curva de dificultad del juego base me parece bastante buena. Os explico. En Country Returns tenemos unos niveles extra que son estos templos de aquí. Tenemos cada uno por mundo y básicamente son unos niveles kaizo casi de lo difícil que son. Y hay algunos que mi cerebro de niño pequeño le parecían completamente imposibles de hacer. Al final teníamos unas recompensas que nos llevarían a unas cosillas extra al final del juego. Es una masterclass de videojuegos, sí, me preguntan a mí. No estoy de broma cuando os digo que estos templos me hicieron sentir la mayor satisfacción que he podido sentir con los videojuegos. Poquita broma, señores. Poquita bromita, señores. Por favor. Y dicho esto, ya nos hemos quitado las cosas fáciles de encima. Vamos al meollo. Donkey Kong Country Tropical Freeze es una maravilla espectacular, pero no tiene el reconocimiento que se merece. Pero vamos a ver, que si tú vas a Google y buscas Top 2D Travel Performers, lo primero que sale es una captura de Tropical Freeze. Que no soy yo solo, que no estoy loco, que no soy yo. Bueno, igual es que Google me escucha y lo puso ahí porque no sé. Pero bueno, yo no jodico. Mirad, señores. No sé por qué me dio el venazo, pero hace nada me quise poner a jugar a este juego. Tenía ahí el cartucho en la Switch y por lo que sea, pues yo que sé. Me dijo, pues lo voy a meter y me voy a meter una viciada de tres pares de cojones. Porque sí, este juego salió primero en la Wii U y luego salió en la Switch. Es prácticamente el mismo juego, ¿sabes? Apenas hay cambios. Solo metieron al Funky Kong para un modo más facilito y tal, pero bueno, sin más, ¿no? El caso es que sí, le metí un vicio. O sea, este juego está guapo de putos cojones. Literal, otra vez, no le veo nada malo a este juego. Si le quieres poner algo malo, igual se puede llegar a hacer un poco repetitivo al final. Me la putísimo suda. Este juego es divertido de putos huevos. Lo siento por decir tantas palabrotas, ¿vale? Para los niños pequeños no digáis palabrotas. No digáis palabrotas. Menos mal que a Nintendo le salió de la pirindola sacar este juego en la Switch y darle una segunda vida. Lo jugué en la Wii U en su día, cuando era más pequeño, pero... Bro, oh my god, bro. I love it, oh my god, bro. Y cuando relanzaron el juego para la Switch, nada más salió, lo compré. Sí, yo digo sí, este juego es la hostia. ¿Pasó desapercibido por culpa de la Wii? Sí. ¿Quizás no hay una nueva entrega hasta ahora por culpa de eso? Pues seguramente, también sea por eso. Pero señores, si no lo habéis jugado, ya os digo yo que pocos juegos se ven hoy en día con un cuidado al diseño tan loco. Todos los niveles tienen algo interesante. Algunos son súper bonitos. Es broma. Todos son súper bonitos. Hay algunos de estos que son solo las siluetas. Otros de estos que son simplemente el juego de Nintendo. Pero todos los niveles me gustan. Las peleas de bosses son divertidas. Los retos molan un montón. Encontrar los coleccionables es hasta interesante. O sea, hay mucha gente que no quería cogerlos. Pero si los quieres coger, los tienes todos ahí, tío. Y tienes unas ilustraciones guapísimas. Eso es lo que importa del juego. La historia, una vez más, pues tampoco es la gran cosa. La cosa es que vienen estos pingüinos y este tío con un de estos vikingos muy grande. Y lo llenan todo de nieve. Y entonces Tropical Freeze. Pero sí, sí, Tropical Freeze. Pero tampoco es que todo tenga temática de congelamiento. Ni muchísimo menos, vaya. Todos los niveles están tematizados así súper bonitos. Es precioso este juego, lo digo en serio. Obviamente, lo importante de este juego no es que tenga una historia guapa, ni mucho menos. Lo importante de este tipo de juegos es que sea divertido. Y ya está. Si es divertido, tiene un buen diseño y la historia te la suda, punto. Ya está. Es un 10. Además, en este juego también han recuperado los niveles secretos estos que son como más desafiantes. No son tan difíciles como los de la Wii. O eso, esa es mi percepción, vaya. Pero también te desbloquean unas cosillas al final bastante chulas. Lo voy a decir porque como alguien me diga que es spoiler, me meto un tiro. O sea, este juego salió en la Wii U, vamos a ver. Al final de estos niveles conseguimos unas reliquias que nos permitirán desbloquear al final del juego y de modo así extra y secreto el Hard Mode. O para los que no sepan catalán, el modo difícil. En el modo difícil no podemos usar a Diddy Kong, a Cranky Kong o a Dixie Kong. Tenemos solo un corazón y no podemos usar nada de inventario. O sea, oh my god, bro. Este tipo de retos es lo que me gusta. Y de aquí viene el 200%. Este juego no necesita un 100%, no necesita un 112%, un 150%, sino que es un puto 200%. Porque te tienes que pasar el juego dos veces para conseguirlo. Si a mí me preguntan, Donkey Kong Country Returns, Donkey Kong Country Tropical Freeze y los tres primeros Donkey Kong Country deberían estar mínimo en el Museo del Prado. ¿Cómo mínimo? Al igual que una suscripción a este canal y al igual que todos los miembros del canal que también son guapos de cojón. Nos vemos, señores. Suscribanse. Un saludo a la grasa.